La cantidad de información sobre medicina y salud que circuló durante la pandemia, además de la creciente desconfianza en los sistemas de salud, provocan que las personas confíen menos en las vacunas, sobre todo en la vacunación infantil. Nuevos datos indican que en los últimos tres años, 67 millones de niños se han quedado sin vacunar. La percepción acerca de la importancia de vacunar a los niños cayó con fuerza en una mayoría de países durante la pandemia. Así lo revela un estudio publicado por UNICEF que alerta del riesgo que ello plantea para la salud de millones de niños. Los bulos sobre las vacunas vistos en los últimos años se perfilan como el principal factor. El informe muestra que en 52 de 55 países analizados, la percepción pública sobre la vacunación infantil empeoró, con solo tres lugares, China, la India y México, en los que se mantuvo o mejoró. Mientras tanto, en otros países como Corea del Sur, Ghana, Senegal o Japón, esta confianza cayó más de un tercio. En España, tras un retroceso durante la pandemia, ese porcentaje se coloca ahora en el 89%, un rango parecido al de otros países europeos como Portugal, Italia, Irlanda, Dinamarca o Finlandia, todos con datos entre 85 y 92%. En cuanto a América, un 93% de los mexicanos, un 88% de los peruanos, un 89% de los brasileños o un 79% de los estadounidenses ven importante la vacunación infantil. UNICEF considera vital tomarse este problema en serio, en especial porque los niveles de confianza parecen haberse reducido aún más entre los menores de 35 años y las mujeres, claves a la hora de vacunar a los niños. Según los datos más recientes, uno de cada cinco niños en el mundo están sin vacunar o no han recibido las dosis necesarias, lo que los expone a morir por enfermedades que hoy son prevenibles.